Te vamos entonces a ofrecer una oferta laboral y tú me dices qué te parece. Entonces se trata de un trabajo 24 horas, 7 días a la semana. No vas a tener descansos dominicales ni festivos. No tienes vacaciones tampoco. Uy, no. ¿Por qué? No, pues no podría aceptar. No, para nada. Desde los domingos no hay descansos, hay como que ir. Debes ser una persona disponible, responsable, creativa, proactiva. Debes ser muy paciente y muy responsable. Nivel de frustración muy bajo. Bueno, pues sí, pero pues por el horario. Puede ser. No es remunerado, a pesar de que es un trabajo legal. Muy fuerte. Ahí sí, muy fuerte. ¿En serio? No lo voy a aceptar de todos modos. No. No. ¿Sí sabes de qué oficio estamos hablando? Creo que ya sé, ya sé. ¿Es el trabajo de mamá? ¿Ser mamá? No, no lo creo. Ese es el trabajo, digamos, que realiza tu mamá todos los días. Ok. Ok. Ah, uy. Uy. ¿Y hay qué? ¡Monguí, tan bella! Ajá. No, pues, si es de esa parte, sí, si uno se es consciente. Ya uno se vuelve consciente de todo lo que hace por uno. No sé, siento que acabo de tener una reflexión súper. Ay, soy muy mala hija. Mami, te amamos mucho más. ¿Y tú qué dices? No, pues, mire cómo me puso uno de mamá. Siempre está para sus hijos al mil por uno y no espera, pues, remuneración, sino solamente la alegría de ellos, ¿no? Que lo volvería a hacer 20 mil veces, millones de veces infinito, solo por tenerlo a él de hijo. Y ella ha sido una niña que no ha necesitado que la empujen y hágale para arriba. No, ella sola se va para arriba y no le ha podido bajar, ni siquiera para abrazarla. Pues, todo eso que tú haces por tus hijos, ¿no? Y a veces de manera inconsciente. O sea, es algo como ya remoto, uno ya tiene como el chico puesto. No, que las amo mucho y que es un trabajo que diariamente se hace con amor y con cariño. ¿Tienes algún mensaje para tu mamá? Sí, claro. No, mi mamá lo es todo para mí. Ha sido mamá y papá a la vez. Le tocó sola desde el principio. Que la quiera. Realmente estoy muy agradecido y estoy demasiado feliz a pesar de cada cosa que pasa, ya sean, pues, no sé, negativas para mí o para ella. ¿Cómo te sientes siendo mamá? No, es... O sea, creo que es como el significado de la vida. O sea, para mí, mis hijos son mi vida completa. No sería completa sin ellos. No, pues, que la amo mucho. Yo soy muy feliz por todo el trabajo que hace. Además de ser nuestra mamá, es nuestro papá al mismo tiempo. Entonces, la admiramos muchísimo y que la amamos demasiado. Es el mejor ejemplo que puedo tener en la vida. Echa. 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 Gracias.